Desde las redes sociales me sorprendieron pidiéndome el significado de un nombre que forma parte de una exitosa serie Media Humanidad sabe quién es Daenerys Daenerys es un nombre inventado por el autor de la serie en la cual está basada Juego de Tronos Los nombres inventados para poder encontrarles un significado hay que partirlos en sílabas La primera partícula Da viene de los idiomas eslavos, occidentales, rusos también Esa partícula si se une a un significado por ejemplo en Daniet significa sin duda Más allá de otros significados ese es el que vamos a tomar en este momento Cuando vamos al final del nombre de Daenerys la partícula final de Eris suena a también el significado de Tris Que son los árboles en idioma anglosajón, todos idiomas del norte como corresponde De manera que este nombre podría significar sin duda ella tiene algo que hacer en los bosques Como en la serie el autor pretende que ella esté en la guerra del juego de tronos A lo mejor pretendía significar ella sin duda reinará en los bosques Los nombres inventados cuando ustedes los van a usar para sus hijos deben conocer primero qué significan De manera de que si están planeando ponerle a una niña este nombre Sepan que ella sin duda reinará en todos los bosques ¡Suscríbete al canal!